Conectan primer cuadrangular en el remodelado Juan de Móstenes. La noche del miércoles 31 de enero quedará marcada en la historia del campeonato nacional luego que el primera base de Herrera, Julio Casas, conectó el primer cuadrangular del remodelado estadio Juan de Móstenes a Rosemena. El hecho se dio en el encuentro entre la novena herrerana y Panamá Metro en el inicio de la serie 8 de la versión 55 del torneo. En dicho momento hizo alejar en la pizarra a los herreranos por un marcador de 9 a 1.